André Pierre Gignac tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el juego de Tigres ante Santos desde la vía del penal, pero su disparo fue errado ante el arco defendido por Jonathan Orozco. El atacante francés se perfiló con la personalidad que acostumbra, pero su disparo se fue por un lado de la base del poste derecho del guardameta. El error de inmediato hizo eco en redes sociales, pues la palabra Gignac se volvió el trending topic más comentado en Twitter. En dicha plataforma, tanto aficionados como personalidades expertas en fútbol mexicano, señalaron que no es la primera vez que el goleador de los felinos falla una pena máxima y hay quienes piden que ya no cobre más las oportunidades desde los 11 pasos. Aquí te presentamos los mejores comentarios al respecto. Así vieron las redes el penal fallado de Gignac Gignac haciéndose chiquito vsjona, cori, arroba gdead91, 19 de agosto de 2018 desde el 10 de diciembre que no había un penal tan espantosamente cobrado. Faya Gignac, Felipe Galindo, arroba felipegalindo97, 19 de agosto de 2018 más noticias en MSN, cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes. Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Fuente, Copa 90. Fuente, Copa 90. Fuente, Fuente, Copa 90. Fuente, Borja.